El grupo Lince entregó obsequios a pacientes pediátricos del área de nefrología en clínica. Miren qué lindo, Día de Reyes. O sea, es que ellos habían prometido eso, Nati, porque en Navidad creo que contábamos que ellos, los pacientes de nefrología, habían preparado ya las cartas, habían pedido los regalos para Papá Noel, cuando eso. Y ya el grupo Lince, cuando eso, había prometido que ellos iban a estar ahí para entregar regalos en Reyes y cumplieron. Sí, eso es lo más importante. Y bueno, estos chicos también que necesitan lo que sufren de la nefrología. Encima, los chicos admiran mucho a los agentes del grupo Lince. Sí, admiran, porque son de alguna manera en su tiempo los que más nos daban, esa seguridad. Es interesante, muchos niños y niñas, pacientes del área de nefrología del hospital de clínicas, recibieron la grata visita del personal policial de unidad de operaciones tácticas motorizadas, lo que conocemos como el grupo Lince, por el Día de los Reyes. Y ahí estamos viendo cómo estos chicos recibieron sus regalos. En la ocasión, los uniformados hicieron entrega de obsequios a los pequeños, como tributo a la inocencia y la alegría de esta fecha especial. La doctora Gabriela Gutiérrez, médica de esta área, agradeció y resaltó también la iniciativa al tiempo de mencionar que los niños admiran mucho a los lince. Siempre lo vemos en la televisión y decían que ojalá algún día nos visiten. O sea, para ellos era muy importante que los lince estén ahí con ellos. Como un sueño para ellos, ¿verdad? Por teniendo en cuenta tanta admiración que le tienen a los agentes. Se cumplió el sueño de estos chicos, de estos pequeños. A su vez, también el jefe del grupo Lince, el comisario Gustavo Ruiz Díaz, expresó que esta iniciativa es a los defectos de corresponder a los niños tanta muestra de cariño que todos los días recibe el personal Lince. Muy lindo, ahí estamos viendo las imágenes.